Bueno, entonces pues para la tarea, ¿cómo quedaron? Creo que ya me llegó otra invitación, sí, admitir. Olis, Haciel. ¿A ti cómo te fue con la tarea? ¿Alguna duda? ¿La de la semana pasada? Sí, de matemáticas. ¿Eran unas preguntas, verdad? No, dos ejercicios, el 4 y el 6. ¿Sí lo ven en mi pantalla? ¿Ven en mi pantalla? No. Ah, ya ver. ¿Eran de la misma guía, el 4 y el 6? Sí, de la misma guía. Ay, de veras, no le había dado compartir pantalla, perdón. Bueno, creo que era así, ya ven mi pantalla. Este... aquí era el 4 y el 6. Bueno, vamos a... bueno, voy a resolverlos rápidamente. A ver, también para que ustedes comprueben el resultado. En el caso del 4, pues como está esto al cuadrado, hay que multiplicarlo dos veces. Si lo multiplicamos dos veces, sería 5 por 5, 25. X por X, X cuadrada. Y luego 5 por este, sería más por menos menos, 5 por 2, sería menos 10, X, Y. Y ya, y luego el menos 2 por esto, entonces menos por más, que da menos. Otra vez, 2 por 5, 10. Aquí me quedaría Y, X, pero como es connotativa la multiplicación, ponemos X, Y. Y menos por menos da más, y 2 por 2, 4, Y cuadrada. Y cuadrada. Simplificamos esto, y aquí menos 10, menos 10, nos queda menos 20, X, Y. Y lo demás pasa igual. Vale, entonces aquí nos quedaría menos 20, y así nos quedaría, este ya sería el resultado que les debió de haber dado. Ah, inicio. Y para el otro, el 6, este, bueno, voy a resolver los 4, nada más voy a escribir ya el resultado, sería X por X, ya copié conmigo. El 4 es la, ah, ¿verdad? Ay, no tengo ahorita las respuestas, no las copié, creo. Ja, te debo el inciso, pero pues aquí menos y acá más, 25X copias de este. No, este, no puse las respuestas. Bueno. Es la B, es la B, ah, ok, gracias, gracias, sí, porque no puse las respuestas. Bueno, entonces para este, este, este primero me quedaría X cuadrada, este, menos, dos por son 4X, menos, más 4, esto es lo que queda en el primero. En el segundo, da lo mismo, hay un... X cuadrada, lo mismo, pero con signo positivo, todos, más 4X, más 4. En este, me queda, control, B, X cuadrada, menos 4. Y en este, me queda X por X, bueno, X cuadrada, aquí se tiene que hacer uno por uno, y luego X por uno, me queda más X, y luego menos 4X, menos 4X, y menos por más da menos 4. Y simplificamos, este, 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 me quedaría menos 3. Así. Entonces, pues bueno, ya que hicimos todos, bueno, los hice por si tienen alguna duda. Este, obviamente la respuesta correcta aquí sería el ano, porque es, coincide exactamente. Obviamente, ustedes en el examen, pues no van a ser todos, ¿verdad? Nomás con que encuentren la cobertad, ya lo hicieron, ya este. Ya. ¿Tuvieron alguna duda en la tarea? A ver, otra vez que queda. ¿Tú? Bueno. Vamos entonces a continuar, nos quedamos, creo que aquí en el 8. Entonces, ok. Y bueno, vamos a ver este, el número 9. ¿Qué nos piden resolver este sistema de ecuaciones? Entonces, este, vamos a, aquí el tema sería, sistemas de, ese sería el tema, ¿no? Como temas de ecuaciones. Este, hay varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones, este, igual les mando un archivo donde vienen explicados varios métodos, pero no vamos a ver, obviamente, todos los métodos. Les voy a enseñar el más sencillo. Me acuerdo si lo, a ver, algebra, así está, está aquí. Genero, si tengo aquí el método más sencillo, que es el de suma o resta o reducción. Es el método más sencillo. Ahí vimos esto, digo aquí, división. Así que nos quedamos en división, ¿verdad? Me acuerdo que nada más vimos multiplicación. Y vamos a ver división, ya más. Yo creo que mejor vemos ahorita división. Y después pasamos a, me me olvido, aquí están, cuantos un punto. Miren, en este archivo, igual y se los mando, viene aquí este, estos temas. Pero viene explicado pues más, más detalladamente. Aquí es este tema, sistemas de ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Entonces, aquí hay varios métodos. Está el método de sustitución. El otro es, este es el método de igualación. Este. También es otro método. Ah, luego viene el método. Aquí no lo quiero mandar. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita veo si se los puedo mandar ahorita por mí. Se los mando método gráfico. Y el que quiero. Voy a mandar. Bueno, ahorita lo vemos. Deja, no lo sé si se los puedo mandar de una vez. Alguien sabe cómo mandar. No, ¿verdad? Por aquí no se los puedo mandar. Así, archivos adjuntos. A ver. Creo que después ya no. Ah, ok. Que aquí debería de dejarme, pero en los archivos adjuntos de Google Calendar se muestran aquí. Ah, no sé cómo. Y no me mandan un este, por Facebook Messenger, este, y ya se los, se los mando. ¿Por qué no? Cambiar pantalla, activar, notificar, no, 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 tampoco viene aquí. Entonces me mandan un mensajito y ya, este, con todo gusto se los comparto. Entonces, como les comentaba, vamos a ver ahí el método de, así es, sistemas de ecuaciones. Y lo vamos a ver por el método que es el más fácil y que funciona bastante bien, rápido. Método de suma o resta o de reducción. Para que lo busquen suma o resta o reducción. Entonces, ese método, como dice, su nombre lo indica suma o resta. Es que este, está súper fácil de resolver. Este sistema se resuelve sumando las ecuaciones. Entonces, por eso se llama de suma o resta. Y, pues, implica que hay que hacer una suma en las ecuaciones. En algunos casos se tiene que hacer una multiplicación por otro valor. Bueno, vamos a resolver este como ejemplo. Y, si no, pues, ya ahorita, este, hacemos otros ejemplos que no estén tan, tan simples como este. Entonces, vamos a, este, a poner en marcha este, este método. Entonces, les digo, este sistema que nos pusieron está súper sencillo. Nada más hay que, vamos a sumar, sumamos las ecuaciones. Entonces, fíjense, la primera ecuación, control se ha hecho, así me las voy a copiar. Entonces, las vamos a sumar. Si las sumamos, ¿qué nos queda? Así, ¿no? Como si sumáramos algo, este, normalmente. ¿Qué? Ahí está, entonces, este, voy a insertar una... Ok, sumamos. Fíjense, x más x, obviamente voy a sumar la variable en términos semejantes como ya lo vimos anteriormente, si no, no se puede hacer la suma. Bueno, aquí tengo x más x, me queda 2x. Acuérdense que en la suma la variable pasa igual. Ahora, más y menos y es la misma, pero de signo contrario. Entonces, esto me da cero. Así como 5 menos 5 me da cero, o 3 menos 3, da cero, pues y menos y se cancela y me da cero. Igual, bueno, aquí el igual baja. Entonces, uno más uno, me queda 2. Entonces, aquí, pues, este, estoy cancelando a las, a las que, a las yes. Esta parte se me cancela. Y esto es lo que se pretende precisamente con este método de suma y resta. Que siempre se cancele una variable. Que tenga yo aquí lo mismo y lo mismo, pero de signo contrario, para que se pueda cancelar. Bueno, entonces, este, pues, bueno, esto me queda así. De aquí hay que despejar a la x. Ya, este, estuvimos viendo un poquito en física y anteriormente. Para despejar a la x que me estorba el 2. ¿Qué operación está haciendo? Multiplicando. Por lo tanto, va a pasar dividiendo del otro lado de la igualdad. Entonces, me quedaría así, ¿no? Este 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y entonces, x a que es igual, pues, a 1. Porque 2 entre 2 es 1. Ahí, x es igual a 1. Entonces, pues, ya, este, con esto ya encontré una de las variables. Siempre, siempre, para todos los métodos, una vez que encontramos una variable, hay que sustituir en las ecuaciones originales y despejarla el otro valor. Entonces, me voy a poner aquí, sustituimos en las... Sustituimos en la primera ecuación, en la que sea. En la primera ecuación original. Y despejamos y. Entonces, me voy a tomar la primera ecuación, no importa en cuál es. Y este, esta es la primera ecuación. Y aquí voy a sustituir que x vale 1. Entonces, aquí en lugar de poner x, vamos a colocar 1. Y hay que despejar y. Entonces, este 1, ahora que operación está haciendo, está sumando, sumando a la y. Entonces, lo voy a pasar del otro lado de la igualdad, restando. Entonces. Entonces, este 1, va a pasar restando del otro lado. Este menos ya se pierde. Y 1 menos 1, otra vez me queda 0. Por lo tanto, y vale 0. Y es igual a 0. Y estas son las dos soluciones. X1 y Y0. Ahora, si no le entendieron. Si se les olvida el bendito método, como es a la mera hora, o cualquier cosa. Este, ¿qué cosa pueden hacer? Pues ya les van a dar las opciones, ¿no? Porque les dan las soluciones. Vamos a hacer la comprobación. Sustituya los resultados en las ecuaciones originales. Y la que les satisfaga las ecuaciones, pues es la solución. Entonces, repito. Vamos a hacer un poquito de trampa. Este, van a sustituirlos. Como ya les van a dar el resultado, o los resultados. Hay que sustituir los resultados en las ecuaciones originales. Entonces, yo lo voy a hacer como comprobación. Y entonces ya. Me voy a poner comprobación. Entonces, ahí. Así, ¿no? Entonces voy a sustituir aquí estos resultados. Me dice que X debe de valer 1. Entonces, aquí en lugar de poner X, voy a colocar 1. Y también en la otra. 1. Me dice que Y debe de valer 0. Entonces, ponemos 0. Y ponemos 0. 1 más 0 es 1. Les tiene que dar, al hacer la operación del lado izquierdo de la ecuación, les tiene que dar a fuerzas lo que les indique aquí del lado derecho. Entonces, 1 más 0 es 1. Y 1 menos 0 es 1. Por lo tanto, pues, X1 y Y0 son las soluciones del sistema. Ajá. No tengo ahorita otras soluciones. ¿Alguien tiene otras soluciones para hacerlo? Las pueda dar. ¿Qué otras soluciones vienen ahí? A ver, X ¿cuánto? ¿Cuánto? Yo creo que mejor lo pico, era coloche. Creo que es esta. Es esta. ¿Porque? ¿Alguien tiene otra? ¿Te acuerdas? ¿Qué? y y bueno quién sabe cuáles eran este supongamos que x vale x vale al revés no x valga este 0 0 0 y que llegue y sea igual a 1 entonces voy a ir entonces x la voy a pasar aquí cero y aquí también y aquí que le voy a poner uno 1 entonces 0 más 1 es 1 efectivamente la primera si cumple pero la segunda no porque 0 menos 1 esto es menos 1 entonces esta segunda ecuación no se satisface por lo tanto este esta combinación de soluciones no no es la correcta porque no satisface a la segunda ecuación y yo voy a poner la combinación de soluciones la combinación de soluciones y como conclusión y y y y y y y y pero y 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 que satisfagan exactamente a las ecuaciones, pues esas van a ser. Este, ahí está. Bueno, vamos a resolver otro sistema de ecuaciones con ese método. ¿Dónde lo vi? ¿En quién te dice? Este, lo vi en este. No, no. Aquí vi que había algunos sistemas de ecuaciones. Vamos a tomar uno de aquí, que se supone que es parecido aquí. A ver, uno que no está tan complicado. Ahí todos están igual. Vamos a resolver este. 2X más Y igual a 9. Entonces vamos a ponerle aquí ejemplo. Otro ejemplo. Entonces, supongamos que ahora el sistema es 2X. 2X más Y igual a 9. 2X más Y igual a 9. Este, por lo tanto, aquí. Y bueno, la otra ecuación es X más 3Y igual a 17. Entonces, bueno, para que funcione el método este de suma y resta, tengo que tener el mismo número arriba que abajo y con signos contrarios. No importa el orden si el de arriba es positivo o negativo o el de abajo positivo o negativo, como sean. Pero uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Entonces, puedo trabajar con X o con Y. Con la variable que yo quiera me debe de salir lo mismo. ¿Con qué variable quieren que trabaje? ¿Con X o con Y? ¿Con X? Va con X. Entonces, si voy a trabajar con X, aquí tengo 2X. Aquí tendría que tener 2, bueno, menos 2X. Entonces, aquí ya saben que el coeficiente es 1. Aquí el coeficiente es 1. ¿Qué número multiplicado por 2, digo, perdón, qué número multiplicado por 1 nos da menos 2? Pues menos 2. No hay de otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Me voy a poner aquí. Y multiplicamos la segunda ecuación. Ecuación por menos 2. Y aquí ya tuviera el menos, pues ya no multiplicó por menos, ya nomás multiplicó por 2. Entonces, fíjense, voy a tomar la segunda ecuación que es esta, control C, y la voy a multiplicar por menos 2. Toda. Entonces, menos 2. ¿Qué me va a quedar si multiplico esta ecuación por menos 2? Bueno, pues me va a quedar. Me va a quedar. Menos por más, menos. 2 por X, pues 2X. ¿A qué lado? Algo trae esto que se pega o no sé qué pasa. Bueno, menos por más da menos, 2 por X, 2X. Menos por más, otra vez menos. 2 por 3, 6. Y la Y, como no tiene con quién contarse, pasa. Pasa el igual. Y 17 por 2, ay, perdón. Menos por más da menos. 2 por 17, 34. Y aquí hice esta multiplicación. La voy a sumar con la ecuación 1. Con la otra ecuación que no he dicho nada. Ahí está. Entonces, voy a sumar esta con esta. La sumamos directamente en términos semejantes. Entonces, la sumamos. Ahí. Este, ¿qué me va a quedar? Bueno, acá me va a quedar otra ecuación. ¿Qué me va a quedar? Esta no la vean. Esta. Ya fue la que multipliqué. Menos 2X. Más 2X. Lo mismo, pero de signo contrario se cancela. Esto me da 0. Menos 6Y coeficiente. Menos 6 más 1. Me queda menos 5. Y la Y pasa. Y aquí, bueno, el igual baja. Ay, el igual. Igual. Y menos 34. Más 9. Ay, ¿qué dice mi calculadora? ¿Qué? Este 34 negativo más 9 me da menos 25. Menos 25. Entonces, ajá, gracias. Entonces, aquí cancelo esto, ¿no? Menos 2X y Y. Y cancelo el by. Siempre se tiene que cancelar una variable. Ahorita cancel de X porque la compañera me dijo que con X. Pero me da lo mismo si empiezo por Y. Acuérdense que las matemáticas son exactas. Y mientras haga el procedimiento correcto, lo puedo hacer de muchas maneras. Despejamos Y. Porque quiero encontrar Y, ¿no? Así que el 5 está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Entonces, ahora, si nada más paso el 5, voy a dejar el menos. Ajá. Yo no quiero menos Y. Yo quiero Y positiva. Así que, acuérdense que todo número tiene un signo. En este caso, el 5 tiene signo negativo. Por lo tanto, me lo voy a llevar con todo y el menos. Ajá. No porque le vean un signo negativo va a pasar sumando del otro lado. Hay que ver la operación que está haciendo con respecto a la variable que yo quiero despejar. Aquí el 5 está multiplicando. El 5 tiene un signo menos. Entonces, se lo lleva dividiendo. Y bueno, ya de aquí hacemos. Menos entre menos da más. Y 25 entre 5, pues nos queda 5 positivo. Por lo tanto, Y vale 5. Y ya encontramos el primer valor. Lo mismo. Ya que encontramos el primero, sustituimos en cualquiera de las ecuaciones originales y resolvemos. Voy a sustituir en la primera porque aquí es más fácil. Si sustituyo en la segunda, tengo que multiplicar por 3. Pero bueno, dar lo mismo. Voy a sustituir en la primera. Controls. Voy a poner aquí, sustituimos sus. En la primera ecuación. Y despejamos. Ahora vamos a despejar X. Entonces, esta es la primera ecuación y vamos a sustituir que Y vale 5. Entonces, en lugar de colocar Y, ponemos 5. Y hay que despejar X. El 5, que operación está haciendo, está sumando. Así que va a pasar restando del otro lado de la ecuación. Está sumando. Pasa restando. 9 más 5, pues son 14. Entonces, 9 más 5, me quedan 14. Y vamos a despejar X. El 2 que está multiplicando, ahora tiene signo positivo. Este va a pasar dividiendo. Entonces, ahí está. El 2 que está multiplicando, pues pasa acá dividiendo. Y 14 entre 2, pues nos quedan 7. Por lo tanto, X es igual a 7. Igual a 7. Y ya sacamos las dos soluciones. Ahora, lo que les comento. Si se les olvida el método, si no se acuerdan, si se hacen bolas, pues estas son las soluciones, ¿no? 5 y 7. X y 5 y, digo, alfabeto, 5 y X y 7. Sustituyanlas en la ecuación original. Ahorita voy a hacer la comprobación. Y la tiene que satisfacer. Entonces, ustedes nada más hagan la pura comprobación. Tienen sus ecuaciones originales y les dan las soluciones. Entonces, aquí ahorita ya encontré que la solución es X. Bueno, aquí lo tengo. Igual a 7. Y Y igual a 5. Voy a sustituir estos. Entonces, en lugar de poner X, voy a poner aquí 7. Entonces, me va a quedar 2 por 7. Voy a poner en un paréntesis. Y aquí en lugar de poner Y, voy a poner 5. Entonces, 2 por 7 me dan 14. 14, este... Me daba una negativa. Ah, que no me saca ahí. ¿No, verdad? Uh, me equivoqué por ahí en un signo. A ver, déjeme checar. Ah, ahí te queda menos, este te queda menos. Mmm... 14 más 5 me dan 19, ¿verdad? Ah, me equivoqué. Acá. Este paso igual 2. Ajá. Minus 2. 2 por 1 son 2. 2 por 3, 6. 2 por 7. 17, 6 son 34, ¿verdad? 10 y 7 por 2. 24. Sí. Menos 6 más 1. Me quedan menos 5. Y menos 34. A ver, 9. Menos 9. Sí, 25. Y menos entre menos la más. Está bien. Y luego aquí 5... Ah, y aquí fue donde me equivoqué. Aquí no me dijeron. Este 5 está positivo, pasa de este lado con signo menos. Entonces, 9. 9 menos 5 me quedan 4. 9 menos 5, baja 4. Y este 2 divide. Y 4 entre 2 nos quedan 2. Ok. Fue un pequeño por ahí de un signo. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, x entonces va a tener el valor de 2. Entonces, no 7. Le ponemos 2. Vamos a darle. Ok. 2 por 2, pues 4. 4 más 5. 4 más 5. Y 4 más 5 efectivamente son 9. Ajá. Entonces, no me daba con 7. Me daba 19. Y obviamente 19 y 9 no son lo mismo. Me tiene que dar este numerito que les pongan aquí en la ecuación. Entonces, los resultados que los satisfagan son las soluciones. Vamos ahora con la segunda ecuación. Dice que x. Entonces, aquí le ponemos 2. Y luego 3y. Entonces, aquí como se está multiplicando por 3. Le voy a meter un paréntesis y le ponemos ¿cuánto? Y vale 5. Entonces, y eso me tiene que dar 17. Entonces, serían 2. 3 por 5 son 15. Y 2 más 15 efectivamente nos dan 17. Entonces, pues, ustedes nada más sustituyan el resultado. O los resultados que les den en las ecuaciones originales. Hacen la operación y el que les den, esa es la solución. Más fácil. ¿Alguna duda aquí? De todas formas, bueno, les explico el método. Pero, este... También es importante que lo sepan hacer. Bueno. Vamos a continuar con el siguiente. Es este. Dice... La gráfica de una función cuadrática f de x al cuadrado es, es. Y aquí están las soluciones. Este, déjenme, yo creo que es una imagen. Entonces, la voy a hacer más chiquita para que me quepa. Voy a hacer más chiquita para que me quepa. Voy a hacer más chiquita para que me quepa. Porque me quepa ya. Entonces, bueno, nos dan esto, ¿no? Dice, la gráfica de una función cuadrática f de x igual a x al cuadrado es. Y nos dan estas cuatro opciones. Entonces, vamos a analizar cada una de las variables. Digo, de las figuras que nos dan. Entonces, fíjense. Punto número uno. Esta es regla general. Una función cuadrática. Cuadrática es que tiene un exponente 2 al cuadrado. Una función cuadrática. Le voy a poner aquí paréntesis, exponente 2. Cualquiera. Exponente 2 tiene una gráfica, una función, sí, tiene una gráfica. Gráfica parabólica. Parábólica. Parábólica. Este, ¿cuál es una parábola? O menúrbica parabólica o parábola. Entonces, este, ¿cuál es una parábola? Parábola. Voy a mostrar varias imágenes para este, que las puedan checar. Una parábola. A ver, aquí estábamos viendo la capacidad calorífica. Vamos a poner para parábola. Aquí pueden ver, pues, un montón de ejemplos de parábolas. Entonces, este, ¿cuál es una parábola? Esta es una parábola. Entonces, esta es una parábola. Hay diferentes tipos de parábolas. Hay unas que abren a la derecha. Esta, por ejemplo, pues, abre hacia arriba. Este, aquí tenemos otra que abre hacia arriba. Este, pueden abrir hacia abajo, como esta. Pueden abrir hacia abajo. Ah, entonces, pues, bueno. Pueden tener diferentes comportamientos. Así, ¿no? Aquí están los cuatro. Hacia arriba, este, hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, este, y cuando esta imagen está... Está muy bien. ¿Qué es lo que me la voy a robar? Este, observen aquí esta ecuación. Aquí, ¿qué tenemos? Y. ¿Cuál es la que está elevada al cuadrado? La X. Y abre hacia arriba. Y en esto, tenemos nosotros un signo menos. Abre hacia abajo. Entonces, un signo positivo hace que la parábola abra hacia arriba. Un signo negativo hace que la parábola abra hacia abajo. Ahora, esta. Aquí, observen lo que yo tengo. Tengo Y al cuadrado. ¿Cuál es la que está elevada al cuadrado? Y. Entonces, la parábola abre hacia la derecha. Y tenemos un signo menos en la ecuación. La parábola abre hacia la izquierda. Ojo, este signo menos, aquí lo ponen aquí, pero también puede estar acá. Y cambio de signo a toda la ecuación. Me queda aquí el menos y aquí me queda más. Entonces, no es que a fuerza tenga que estar el signo menos aquí. También puede estar acá o igual acá. Entonces, teniendo un signo menos, abre hacia abajo. Y tenemos X. Y tenemos Y, abre hacia la derecha. Entonces, esto es de ley. Una función cuadrática, aquí, siempre va a tener como gráfica una parábola. Ahora, aquí observen cuál es el que se está elevando al cuadrado. Se está elevando al cuadrado la X. Por lo tanto, la parábola, en este caso, va a abrir, es como contrario, va a abrir a lo largo del eje Y. Acuérdense que el eje horizontal es X, el acostado. Y el vertical, o el parado, es Y. Entonces, aquí, este, sí, esto también, si es positivo, la parábola abre hacia arriba. Ahí, abre hacia arriba. Y si es negativo, negativo hacia abajo. Entonces, aquí obtengo, bueno, aquí lo que tengo elevado al cuadrado es X. Por lo tanto, la parábola va a abrir hacia arriba a lo largo del eje Y. Para que la respuesta correcta fuera el inciso D, aquí tendríamos, la fórmula o la función de esta gráfica es X igual a Y al cuadrado. Y al cuadrado. Porque Y es la que se está elevando al cuadrado. Eso significa que abre, que la parábola abre hacia lo largo del eje X. Les voy a poner esta imagen, la verdad es que me gustó, porque ya viene, viene como aquí este. Expresador de esta cosa, a ver. Ahí, aquí. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Mejor le doy control-z, otro control-z. Ah. ¿Por qué me escondió mi imagen? Y aquí, mi otra imagen. Entonces, aquí. Entonces, pues tengan esta parte en consideración. Este, siempre que ustedes tengan un elemento 1 elevado al cuadrado, la forma que va a tener la gráfica es una parábola. Y es positivo, y es este X el que se eleva al cuadrado, la parábola va a abrir o va a tener esta forma. Y es negativo, va a abrir hacia abajo. Y el que se eleva al cuadrado es Y, va a abrir hacia la derecha. Y si es negativo, tiene un signo negativo a la ecuación, hacia la izquierda. Ahora, esta función. ¿Qué función tiene esta gráfica? Esta gráfica se llama valor absoluto. Voy a buscar aquí. Valor absoluto. Entonces, hay. Ah, bueno, aquí está una gráfica. Aquí pueden ver que está así como una V. Este, es la gráfica de la función valor absoluto. ¿Cómo tenemos? ¿Qué tenemos otra? Entonces, este, bueno, pues también hay diferentes, ¿no? Este, creo que es quien no lo sabemos. Bueno, entonces, aquí podemos tener varias rectas. Puede ser esta. También puede abrir hacia abajo. O también puede abrir hacia la derecha. O hacia la izquierda. Pero, bueno, este, pongo gráfica. Gráfica. Entonces, bueno, ahora sí ya nos dan varias gráficas. De aquí de la función valor absoluto. Entonces, este, bueno, esa no es la respuesta correcta. Pero, pues, esta es la gráfica. Lo voy a poner aquí. Este. Y van a poner. Este, la función valor absoluto. Este, tiene una gráfica tipo V. Tipo V, que sería esta. Entonces, esta es función valor absoluto al igual que esta. Entonces, la respuesta correcta de la pregunta 10 es el inciso A. Este. ¿Alguna duda de esta? Este, la respuesta correcta. Encerramos. Bueno, solamente cuando se elevan al cuadrado una. Una vez. Variable. Es así como tipo parábola Si se elevan las dos Es una circunferencia Entonces si se eleva una Es una parábola Si se elevan las dos al cuadrado X cuadrada más Y cuadrada La gráfica es una circunferencia Pero creo que ese tema no viene aquí Creo que aquí se me contó algo Elige el procedimiento correcto para Ah, no, estas son las opciones Entonces la siguiente pregunta Elige el procedimiento correcto Para llegar a la solución de la ecuación Este tema es factorización La factorización es al revés De lo que hemos estado haciendo La factorización es a partir de una ecuación Encontrar los términos Que al multiplicarse Me van a dar como resultado esa ecuación Por ejemplo 15 Sería un número ¿Qué números multiplicados dan 15? Pues 5 por 3 Entonces eso es factorizar A partir de una ecuación Encontrar los números Que multiplicados dan esa ecuación Entonces Pues hay que hacerlo Ahí digo Entonces aquí nuevamente Vamos a proceder con la solución Vamos a multiplicar ¿Esa qué? Vamos a hacer esta multiplicación Y la que nos dé esto Pues es la solución Entonces no se espanten Si en algún tema Ayuda mucho Que les dan la solución Entonces ustedes van a trabajar Creo que más con la solución Que con la ecuación Fíjense X por X Pues X cuadrada X cuadrada Y luego X por 2 Pues me quedaría más Estos son positivos 2X Y luego menos por más Da menos 4 por X 4X Y menos por más Da menos 4 por 2 8 Simplificamos esta parte del medio Porque tenemos aquí términos semejantes Y 2 menos 4 Me queda menos 2 Lo sustituyo Entonces aquí 2 menos 4 Es más grande El negativo Queda menos 2 Como ven Esta Es exactamente Lo que me salió Por lo tanto La respuesta correcta Va a ser el inciso A Voy a hacer los otros Ok Pero este Pues así es Lo que ustedes tienen que hacer Entonces igual X por X Voy a copiar una X cuadrada X por X Ahí se pregunta X por X X cuadrada Este X por menos 2 Pues menos 2X Dime que practicamos Producto Más por más Da positivo Y 4 por X Más 4X Más por menos Da menos Y 4 por 2 8 Y si simplificamos Esta parte de aquí Me puse el igual Y simplificamos Esto Como es más grande El 4 Y es positivo Y es más grande Este Que les traigo Entonces Menos 2 Más 4 Esta parte Nos va a dar 2 positivos Más 2 Y esta No es igual A esta Por este Signo Nada más Por ese signo Pero esta No es la solución La que sigue Otra vez X X por X Este Voy a volver a poner X cuadrada Ahí está X por X X cuadrada Ahora todos son positivos X por 2 Más 2X Más 2X 4 por X Más 4X Y 4 por 2 Y 4 por 2 8 más 8 Y aquí 2 más 4 Me van a quedar 6 Ajá Pues otra vez No es este Entonces pues ahí ya tenemos Que esta no va a ser la solución Y finalmente Y finalmente la última Otra vez X por X X cuadrada X por menos 2 Menos 2X Menos por más Da menos Y 4 por X 4X Y menos por menos Da más 4 por 2 8 Entonces pues aquí Igual me va a dar Menos 6X Y más 8 Entonces Ni aquí tengo Menos 6X Y tengo Más 8 O menos 8 Entonces pues Si le sale a la primera Pues ya se evitan hacer Todas las demás operaciones La primera Es la respuesta Correcta ¿Alguna duda de este? Vamos con el que sigue Vean Al resolver Al resolver la ecuación De segundo grado Este Esta es una ecuación De segundo grado ¿Por qué? Porque tiene aquí X al cuadrado Por eso es de segundo grado Por el exponente que tiene Esta ecuación pues Las soluciones Que se obtienen son Me preguntan ¿Cuáles son las soluciones? De esta ecuación Nuevamente Sustituyan las soluciones Y la que satisface La ecuación Es la respuesta correcta Sin que se estén rompiendo Tanto a la cabeza De todas formas La vamos a resolver Estas se resuelven Por fórmula general Pero bueno Vamos a sustituir Las soluciones Sus Y Nos las Entonces le voy a poner Inciso A Para Inciso A Entonces Este Este Inciso A Bueno El inciso A Me dice que X vale 1 Que X La A Otra cosa que les tengo que decir Cuando nosotros tenemos Una ecuación de segundo grado Segundo grado Vamos a tener siempre Dos soluciones Si no Si no Ustedes tienen una ecuación De primer grado Va a haber una solución Si es una ecuación De segundo grado Va a haber dos soluciones Si es una ecuación De tercer grado Va a haber tres soluciones Si es una ecuación De cuarto grado Va a haber Y así Cuatro soluciones Y así sucesivamente Entonces Una ecuación de segundo grado Debe de tener dos soluciones Y las dos soluciones Deben de satisfacer A la ecuación Entonces Hay que hacerlo Con las dos Primero con la primera Y luego con la segunda No vamos a sustituir Aquí uno Y acá dos No Vamos a sustituir uno Y luego dos Entonces De hecho me voy a copiar este Entonces este Le voy a poner La ecuación Con la primera solución Con x uno Igual a uno Entonces voy a Voy a sustituir Uno Aquí Entonces aquí En lugar de poner X Colocamos uno Y aquí también Bueno le voy a poner Un por Un paréntesis Uno Y esto me tiene que dar cero Entonces Aquí se ve que no me va a dar cero Uno al cuadrado Es uno Uno Es tres por uno Son tres Tres más uno Son cuatro Más dos Son cinco Aquí me queda cinco Igual a cero Eso no satisface la ecuación Cinco igual a cero Entonces ya Si la primera solución No sé Ya para que le sigo ¿Vale? Ya El inciso A no es Me paso con el inciso B Pensé que también no tienen mucho tiempo Entonces Ah Voy a copiar esto Y ya no me lo modifico El inciso B es otra vez X uno igual a uno Pues me va a dar lo mismo De todas formas El uno No satisface la ecuación Entonces por razonamiento Si van a volver a sustituir el mismo valor Y ya en el primer La primera vez no les dio Pues ya no hago ni el inciso B Me paso Me paso al inciso C Ahí creo que bien No se quiere meter Lo que ese sonidito fue de que Al contrario Al contrario Bueno Al fin que se está grabando Este Entonces Por tal razón Ya ni siquiera voy a sustituir el inciso B Porque es el mismito valor Voy a ponerle aquí Inciso C Entonces B C Inciso C X uno igual a menos uno Bueno Ya es menos uno Si que me Al menos es diferente Vamos a sustituir ahora Menos uno Aquí en la ecuación original Aquí le voy a poner paréntesis Por el menos ¿No? Porque El menos también se va a elevar aquí al cuadrado Y aquí también Entonces bueno ¿Qué nos queda? Cuando elevo el cuadrado Menos por menos Da más Y uno por uno Es uno Más por menos Me da menos Tres por una Tres Y el más dos baja Y bueno Uno menos tres Me quedan menos dos Menos dos más dos Me da cero Efectivamente Por lo menos X uno X uno igual a menos uno Si es solución Entonces es Insisto La respuesta correcta Es inciso C o D Vamos con la siguiente ¿No? Este Ahora Con X X dos igual a dos ¿Ve? Con X dos igual a dos Voy a copiar esto Y voy a sustituir Nada más De Con dos Entonces aquí Le ponemos dos Dos Y simplificamos Entonces Dos por dos Me quedan cuatro Más por más Tres por dos Seis Aquí me quedan más Seis Y este dos baja Obviamente Seis más cuatro Diez más dos Doce No es igual a cero Por lo tanto No es el inciso C Entonces ¿Cuál va a ser? Pues el inciso D Ya ni lo hagan Entonces no pierdan tiempo con eso Aquí me da doce Igual Igual a cero Esto no satisface la ecuación Esto sí Bueno Aquí le voy a poner Ser igual a cero Por lo tanto Si es una solución Cero Igual a cero Por lo tanto Menos uno Es solución Esta x2 No es solución Ahora vamos a hacer El inciso D Entonces vamos a hacer El inciso D Que pues se tiene que hacer ¿No? Que sería con x2 Igual a menos dos Nada más es este El cambio de signo Entonces El inciso D Aquí como lo podré ver Son las dos negativas ¿No? Menos dos Entonces menos dos Debe de satisfacer Aunque ustedes por prueba llegó Pues ya no lo hagan Entonces aquí Vamos a hacer con menos dos Ahora con menos Para aquí Y pues aquí nada más Le colocamos menos Y aquí Entonces Menos por menos Da más Dos por dos Cuatro Excelente Más por menos Menos Tres por dos Seis Y este baja Cuatro Menos seis Me quedan menos dos Menos dos Más dos Esto efectivamente Me queda cero Entonces aquí Por lo tanto Menos dos Es la otra solución Entonces este Pues aquí ya tenemos Las dos soluciones ¿No? Este Menos uno Es solución Bueno el inciso Es la solución Pues esto es lo que tienen que hacer Para rápidamente encontrar las soluciones No se me hace tan difícil Vamos a resolverlo ahora por fórmula general Entonces ahora este Solución Me voy a poner Solución Por fórmula general Bueno para hacer la solución por fórmula general Se la tienen que aprender para empezar Y la fórmula general es súper famosa De hecho esto está aquí Aquí está Esta es la fórmula general Entonces como podrán ver La fórmula general dice que X O sea la solución Es Menos B Más menos B cuadrada Menos cuatro AC Entre dos A Y entonces esta es una Una fórmula Para una ecuación Ahí no Para una ecuación De la siguiente forma X al cuadrado X A X al cuadrado Digo AX al cuadrado Perdón AX al cuadrado Más BX Más C Igual a cero A Es el coeficiente Que acompaña a la X B Es el coeficiente Perdón Que acompaña a la X cuadrada B Es el que acompaña a la X lineal Y C Es el que no tiene El que no tiene X Entonces Si la fórmula que nos piden a nosotros De la ecuación que nos piden resolver Es esta Y si no está en esta forma Hay que ponerla Este es esta Hay que hacer una comparación De aquí ¿Cuánto valdría A? Pues A es el coeficiente Que acompaña a la X cuadrada Como aquí no hay nada Pues A vale 1 Ya ven que el 1 nunca se escribe Entonces A es igual a 1 ¿Cuánto vale B? Pues 3 ¿Cuánto vale C? Pues 2 Entonces C es igual a 2 Estos números son los que hay que sustituir acá Entonces vamos a Instituto Entonces Aquí en lugar de poner B Ponemos 3 Como no tiene signo Lo pongo directo Aquí está elevándose al cuadrado Como se eleva al cuadrado Si necesito Hay una operación ahí Lo ponemos entre paréntesis Menos 4 A vale 1 Como aquí hay una multiplicación De varios términos Lo ponemos entre paréntesis Y C Que vale 2 También Como hay una multiplicación De varios términos Lo ponemos entre paréntesis Al igual que A Que vale 1 Y hay que simplificar No lo copio Entonces Si simplificamos Bueno El menos 3 queda Este queda 3 al cuadrado 3 por 3 9 Menos por todos estos más Queda menos 4 por 1 4 4 por 2 8 Y 2 por 1 2 Hay que hacer Ya saben Primero en este caso Así como cuando tenemos paréntesis O algún signo La operación dentro De Dentro de aquí De la casita De la raíz 9 Menos 8 Pues esto es 1 Y a partir de aquí Si se dan cuenta Acuérdense que una Una ecuación Cuadrática Tiene que tener Dos soluciones Por estos dos signos Voy a tener Las dos soluciones De aquí me van a salir Las dos soluciones Entonces Voy a tener aquí Que la primera solución Es esta X1 Es igual Va a ser esto Con signo positivo Bueno La raíz de 1 Es como Ahí es Ojo Carlos A ver La raíz de 1 Pues eso La raíz cuadrada De 1 Es como Ahí está Entonces esto Vamos a tomarlo Con un signo Para la primera solución Y con el otro signo Con la segunda Entonces Aquí lo vamos a tomar Con signo más Y la otra solución Va a ser con el otro signo Esta va a ser Con menos Entonces Este más menos Repito Significa que una solución Va a ir con signo más Y la otra con signo menos Vamos a simplificar Y ya quedó Entonces De aquí nos da Menos 3 Más 1 Pues nos queda Menos 2 Y el 2 pasa Menos entre más Da Menos entre más Da menos Y 2 Perdón 2 entre 2 1 Ahora La otra solución Menos 3 Menos 1 Nos queda Menos 4 El 2 pasa Menos 3 Menos entre más Da menos Y 4 entre 2 2 Y estas pues precisamente Que fueron las soluciones ¿No? Menos 1 y menos Que fueron las del inciso Menos 1 y menos 2 Entonces Este pues bueno Estas son las soluciones Y así se sacan ¿Verdad? Pero pues es también Vean el procedimiento Que hice aquí O este pedacito Y aquí Y acá el procedimiento Que tuve que hacer Tampoco no es tan largo Pero si hay que Aprenderse la fórmula general Entonces pues bueno Creo que a mi se me hace Más sencillo Ay Se me hace Más sencillo Este Ya no puedo acceder Me voy a decir Paso Y Como Te mando Bueno A ver si me manda A la compañera Porque Perdió la conexión A ver Es MG MG 72 Otro 8 .com Allá Ya llegaste Ok Excelente Que bueno Gracias No se preocupen chicos Esto Esto de trabajar en línea Así es Entonces bueno Como les comentaba Este Bueno Igual lo subo A A Youtube Ya les mando el enlace Ya lo resolví Por fórmula general Y nos dieron Obviamente La solución Pero pues Es más Se tienen que aprender Como les comento La fórmula general Y hacer la sustitución Entonces Es más fácil Que agarren las soluciones Y que las sustituyan En la fórmula En la ecuación Y a ver Cual satisface ¿No? Bueno Vamos con la La que sigue Este Es esta La número 13 Vean Vamos a resolver El ejercicio 13 Y la 1 13 Este Entonces Nos dan Esta figura Este Oigan aquí No sé Que onda Como lo tienen En su guía Tienen estas respuestas O estas Porque yo En una Ya lo encontré Con unas Con esto Y en la otra Con esto ¿Cuál es el nombre Del ángulo A que se forma O cuál es el valor Del ángulo A Y pues puse Las dos No Tenemos las que dice Complementario Suplementario Y Adyacente Ok Ajá Bueno Pues igual Solvemos Las dos Pero Bueno Nos vamos a enfocar Más a esta Los ángulos Opuestos Por el vértice Ah pues Se los voy a mostrar En Google Son estos Opuestos Por el vértice Este Con este de acá Son opuestos Que es un vértice Un vértice Es como una esquina O es la intercepción De dos líneas Entonces Los ángulos Opuestos Por el vértice Pues son Por ejemplo Este Con este de acá O A Con este de acá Esos son opuestos Por el vértice Este Buscarlo aquí A ver Opuestos O Para que lo vayamos Entonces Aquí Aquí lo pueden ver El amarillito Con el amarillito Son opuestos Por el vértice El verde Con el verde Son opuestos Por el vértice Entonces Esos Son los opuestos Por el vértice Entonces Esta 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 sería La La imagen Dejen de ver Si hay un De que está Un poquito más claro Como esta No está Es una opción Si estos son opuestos Por el vértice Obvio Este con este También También Simple Lo voy a copiar Entonces El inciso A Este Se refiere A esto Estos son los ángulos Opuestos Por el vértice Entonces Pues 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 Aquí lo que se podría Concluir Sería que A Sería opuesto Con el vértice Con este de acá Pero Pues eso No tiene razón De ser En este caso Opuestos Por el vértice No es la respuesta Correcta Vamos a ver Los complementarios El complementario Creo que es a 90 grados Estos ya son Para completar Como su nombre Lo indica Complementarios Es para Completar Una determinada Cantidad Hay unos que son Ángulos Para completar Una determinada Cantidad Puede ser 90 180 O 360 Y eso les da Su nombre En este caso Los ángulos Complementarios Son dos ángulos Que sumados Suman 90 grados Que sumados Suman Dos ángulos Que suman 90 grados Entonces Estos Son ángulos Complementarios O estos dos Que son 90 grados Pues es un ángulo recto Esto es un ángulos recto Como una esquina Vale Dos ángulos Los que sean Que si los sumamos Nos dan 90 grados Esos son los ángulos Complementarios Ahorita vemos Los que dice Que suplementario Y adyacente El suplementario Es aquellos Que suman 180 grados Yo creo Les voy a poner Esta Esta Interesante Porque dice La suma Debe de ser 90 grados Esta me gusta Copiar Ima Entonces Como podrán ver Aquí en la figura No tengo Tampoco este caso Esto no lo tengo Porque este ángulo A No forma 90 grados Para que formara 90 grados Esta línea Tendría que estar así Perpéndico Bueno Vertical completamente Para que se pudiera Dar la esquina Esta esquina No se tiene Vamos a ver Los suplementarios Entonces Aquí Como podrán ver Ahora si No se parece Más a lo que tenemos Los ángulos Suplementarios Tienen que sumar 180 grados La suma De dos O más De dos O más ángulos Entonces Por ejemplo Aquí Estos dos Suman 180 grados Son suplementarios Estos dos Suman 180 grados Que son 180 grados Pues 90 más 90 Y 90 Son estos 180 grados 180 grados 180 grados Sería desde aquí Hasta la otra Horizontal Entonces Por eso es que La media circunferencia Digamos Son 180 grados Que serían Ahí Serían los ángulos Suplementarios Suplementarios O sea que Tenemos otra Toda Media circunferencia Son 180 grados Entonces Aquí está La diferencia Estos son Complementarios Una esquina Suplementarios Toda la Toda la que Toda la La media circunferencia Aquí también Está adyacente Voy a dejar Esta página Bonita Así Voy a poner Esta imagen En la Copia la imagen Aquí en el apunte Ahí están Estos son Los suplementarios Y bueno El que sigue Son ángulos Adyacentes Como les dije En esta imagen Ahí estaban Todos ¿Cuáles son Los ángulos Adyacentes? Son La palabra Adyacente ¿Qué significa? Pues que Por ejemplo Si yo tengo Alguien adyacente Es que está A un lado Adyacente Significa que está A un ladito Entonces Adyacentes Es que está Uno Al lado Del otro Entonces Bueno Aquí también ayuda Un poquito La definición Tienen El vértice Y un lado Común El vértice Y un lado Común Y suman 180 grados Entonces Suman 180 grados Al igual Que los Suplementarios Bueno Voy a buscar Específicamente Para buscarle Una Una imagen Exclusiva Para ángulos Adyacentes Ángulos Adyacentes Aquí Aquí está Entonces Este Sale Aquí lo pueden Observar Entonces Los ángulos Adyacentes Son dos Que están Juntitos No importa Tienen que tener Un vértice En común Que sería Esta esquinita Bueno Así Y así Es una esquinita Y así Y así La otra esquinita Para que sean Ángulos Adyacentes Pueden estar Inclinados Por ejemplo Aquí Pero pues Comparten Así Como una esquinita Y aquí La otra Esquinita ¿Qué más? De aquí Bueno Estos serían Adyacentes Este Aquí tenemos Otro Aquí ya dice Ángulos Adyacentes Que serían Estos Dos Entonces Pues bueno Les voy a poner La primera imagen Para que se vea Mejor Copiar imagen Entonces Si se dan cuenta Este Es muy parecida O es casi la misma La definición De ángulos Suplementarios Y la de ángulos Adyacentes Este La única diferencia Es que aquí La suma Debe de ser 180 Y aquí deben De compartirse De compartir Un vértice Un mismo vértice Bueno Entonces Acá está la pregunta Dice ¿Cuál es el Nombre Del ángulo A Que se forma? Entonces Nos piden El nombre De este ángulo Entonces Este ángulo Lo podemos analizar De diferentes formas Entonces Ya sea como Suplementario O como Adyacente Este Nada más Nos piden este Entonces Yo aquí este Lo tomaría Como adyacente Porque siempre Porque siempre va a estar A un lado Del otro También se podría tomar Como su Elementario Pero Este O también se podría tomar Este Con este de acá Entonces Entonces Pues bueno Este Y ahora Sí que depende Del punto de vista De cada quien Yo lo tomaría Como adyacente Yo digo Que por eso Cambiaron O por eso Esa respuesta Tenía Esta pregunta Tenía dos respuestas Donde la otra Es esta Porque como Que viene Se han de verdad Dado cuenta De que había algo mal Y después Dijeron Como que Porque cualquiera De las dos Respuestas Estas Estaría bien Entonces Este Pues bueno Si les toca Alguna pregunta Así que Este medio mal Este Como Las respuestas Estén mal definidas O sea La misma Pues ahí se echan Un ave maría de dios Ave maría purísima A ver Cuál es la respuesta Entonces Yo digo Que la cambiaron Porque si Esta Esta mal Y entonces Vamos a resolver También Esta Este Esta Esta Bueno Esta respuesta Esta es suplementario ¿No? Porque En la que sigue Le vuelven a Como Corroborar Los grados Esa es una De De los 180 Y es la única Que está Entonces Es el Suplementario Y el que sigue Sería inciso A Podría ser Este Pero el que sigue No es inciso A Ahorita Lo vamos a resolver Este Entonces Bueno Si le quieres poner Suplementario Está bien Estoy de acuerdo Con eso Voy a copiarme La figurita Aquí para Resolverlo Entonces Vamos a Resolverlo Fíjense Para encontrar Este Cuanto vale Ahora Ya no vamos a ver Como se llama Si no Cuanto vale El ángulo A Hay que encontrar X Porque hay que Encontrar X Porque Exactamente Como dice la compañera La suma De este ángulo Con este Tiene que ser 180 Porque estoy viendo Así Inclinado Mi medio círculo Y la suma Si tiene que ser 180 Entonces Primero vamos a Encontrar X Para poder Este Para poder Que Para poder Aquí Este Ver cuanto vale Este pequeño Angulito Y restarlo De 180 Que Obviamente Va a ser 110 Creo que Ni lo tienen que hacer Pero va a ser 110 A ver Vamos a hacerlo Para estar imaginándonos Que va a salir Hoy que Alguien Se salió No Entonces Hay que Hay que Encontrar Cuanto vale X Nos dan Estas dos Ecuaciones Y tenemos Una incógnita Entonces Este Hay que Hay que Sustituir Una ecuación En términos De la otra No me cae Que si De plano No tenemos Que 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 Hacer eso La media circunferencia Es una circunferencia La media circunferencia Que Que vale Los Los 180 grados La media circunferencia Que vale Los 180 grados Sería La parte De arriba La pongo Transparente Entonces La media circunferencia Espérenme No le puedo Tapar Ay 40 Esta recta De arriba Va A valer Va a valer Va a valer 180 grados Acuérdense que La circunferencia Completa Vale 360 grados Entonces La mitad De 360 De 180 La mitad La de arriba O la de abajo 180 Y la otra 180 Entonces Pues esta mitad De arriba Vale 180 Ahora Vean los resultados Que me dan 180 No puede ser Un ángulo De 30 grados Es un ángulo Muy pequeño Se los muestro Aquí Vamos a poner Un ángulo De 30 grados 30 Grados Hay de 30 grados Entonces Un ángulo De 30 grados Es así Es muy pequeñito Hay que Dividirlo Con Con el Compás Y es un ángulo Así pequeñito No es tan grande La De un cuadrado La diagonal Mide 45 grados Entonces 30 grados Es más abajo De la De la diagonal Entonces Este ángulo No puede ser De 30 grados También Esta se descarta 70 grados Bueno Vamos a buscar 70 grados Cuanto es La La Esquinita Mide 90 La La ¿Dónde está? Este Mide 90 Esto mide 90 70 grados Entonces Y la mitad Son 45 Entonces 70 grados Andan Entre esos dos valores Como por aquí Entonces Aquí No los están dando Este sería 70 grados Aquí está 70 grados Entonces Les digo Anda Menos de la Perpendicular ¿Sí? La esquina Menos Y más de la Diagonal Principal Que sería 45 Entonces Este ángulo No es A Tampoco Tampoco va a ser Tampoco va a ser 70 Entonces Por eso Les digo Que no queda De otra Más Que sea 110 Vamos a buscar Uno de 110 Entonces Aquí está Uno de 110 grados Entonces Está Un poquito Más Abierto Si esto Fuera La esquinita Sería 90 Entonces Son 20 Graditos Más Abierto Lo pueden Ver De Diferentes Formas Este A ver Aquí 90 120 ¿No? Aquí Tenemos Otro De 110 Entonces Este Si se parece Mucho A este Volteado Entonces Por eso Les digo La respuesta Correcta Aquí va a ser 110 Sin hacer Tanto Tanto Analiz Entonces Este Pues bueno No siempre Tienen que hacer Muchas operaciones Como les digo Como les dan Las respuestas Pues eso Ayuda Bastante A que Aquí Que se pueda Sustituir Y encontrar La solución Ah ya se como Lo vamos a ver Estos ángulos Este que está aquí Y este que está acá Se llaman Alternos Internos Aquí Ángulos Alternos Internos Estos Aquí Este de adentro Con este de acá Son Alternos Internos Serían Estos dos Son Estos No Así Este es Precisamente Este y este Este con este Los ángulos Alternos Internos Son Iguales Estos son Alternos Internos Este con este Y dice Beta Igual a Teta Y estos Se llaman Alternos Externos También son Iguales Como los ángulos Alternos Internos Son Iguales Pues yo voy a Igualarlos Entonces aquí Para resolverlo Sería Este ángulo Me dicen que es 2X Menos 10 Y Este Deben ser Iguales Este X Más 40 Hay que resolver Esta ecuación Todavía no vemos Ecuaciones Pero bueno Vamos a ver Una ecuación Si ya lo vimos Que es aquella Que tiene El signo De igualdad Para resolverla Se tiene que pasar Del lado Izquierdo Lo que tenga Variables Del lado derecho Lo que no tiene Variables Y Despejar X Bueno Despejar Les cómico Así que Aquí que va a pasar El lado X Ya está Del lado Izquierdo Baja Aquí la X Está del lado Derecho De la igualdad En este caso Tiene signo positivo Va a pasar Del lado izquierdo Con cambio Decir Ahora El 40 Ya ha estado Está del lado Derecho Baja Y el menos 10 Está del lado Izquierdo Hay que pasarlo Del lado Derecho Como está Negativo Va a pasar Más Entonces Este baja Si las variables Se van a pasar Del lado izquierdo Y ya están Del lado izquierdo No más baja Y esta que está Positiva Cambia de signo Los números Deben de estar Del lado derecho Si ya están Del lado derecho Baja Y si este Está Este que no está Del lado derecho Negativo Pasa positivo Y simplificamos Esto Pues ya lo Saben hacer Bueno 2x Menos x Me queda Una x Positiva 40 más 10 50 Por lo tanto x Vale 50 Vamos entonces A sustituir Aquí x En esta De hecho En esta En la que Lo tengo Que sustituir Para hacer 180 Menos Lo que me ve Y eso Me tiene que dar 110 Entonces Lo ponemos Y Que Vimos En 2x Menos 10 Entonces Si lo sustituimos Ahí Que x Vale 50 Sería 2 Por 50 Menos 10 2 por 50 Este Me dan 100 Y 100 Menos 10 Me darían 90 Entonces Este ángulo Vale 90 Entonces Como yo Ya sé Que Como Un ángulo Suplementario Como Un ángulo Suplementario Mide 180 Entonces Vamos A Aguestar Recuerden Esta mitad Vale 180 Entonces Voy a Aguestar 180 Menos Este pedazo Y este pedazo Deja Que Cuanto Vale Entonces Este Tejano Nos hacemos 180 Menos 90 180 Menos Novena No 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 Noventa Está Muy Extraño Porque Igual Noventa Pues Hay algún Problema Aquí Con Las Respuestas Porque No Tiene Sentido De hecho Tampoco Aquí Miren Si X Vale 50 50 Más 40 Nos Da 90 Y Esto Tendría Que Ser Un Ano Lo Cuarto Como Que Está Mal Plante De Este Ejercicio Bueno De todas Formas Yo aquí Pondría 110 Por Como Se Ve Este No Es Ni Un Ángulo De 70 Ni De 30 Ni De 180 Es Mayor De 90 Y Pues El Único Valores Y Si Fueran Estas Las Respuestas Pues Pondría Suplementario O Adyacente Ahí Te Echame Un Volado Que No Vaya Venir A Comunidad Pues Bueno Lo Dejamos Así Como Que Saber Que Pasas En Cuenta Ajá 110 En 90 Pero Bueno En Fin Vamos A Pasar Al Que Sigue Dice El Pie De Una Escalera De 5 Metros Está El Pie De Una Escalera De 5 Metros Está A 3 Metros De Una Pared Por Lo Que La Altura A La Que Llega La Escalera Este Entonces Nos Piden Aquí Nos Dan Esta Imagen Este Dice El Pie De Una Escalera De 5 Metros O Que La Escalera 5 Metros Escalera De 5 Metros Esta Escalera Esta Esta Distancia Entonces Aquí Lo Que Nos Están Dando Es La Altura De La Escalera Entonces Nos Están Diciendo Que La Escalera Es De 5 Metros 5 Metros Bueno Para Escalera Dijo No Era Sin Contorno Entonces Este Valor O Esta Escalera De Longitud Tiene 5 Metros Y Por lo Que La Altura A La Que Llega Las Caleras De Bueno Esto Es Lo Que Hay Que Calcular La Altura A La Que Llega La Escalera Aquí Bueno Para Esto Se Va A Utilizar Pues Lo Que Este Teorema De Pitágoras Entonces Este Aquí El Tema Que Estaríamos Trabajando Sería Teorema De Pitágoras Lo Vieron Desde La Primaria Pero Bueno Seguramente No Se Acuerda Porque Viene Aquí Como Fórmula Porque Es Muy Común Aquí Entonces Este Es El Teorema De Pitágoras Recuerden Que Dice La Suma Del Cuadrado De Los Catetos Es Igual Al Cuadrado De La Hipotenusa Los Escribo La Suma Del Cuadrado De Los Catetos Hipotenusa Entonces Vamos a identificar estas palabras raras peligrosas que nos indica para todo triángulo rectángulo Para todo triángulo rectángulo de la forma que sea va a estar formado por catetos y una hipotenusa Los lados siempre van a ser catetos así que este es un lado cateto y el otro va a ser otro lado Este de acá es el otro cateto y la que une los lados o los catetos se le llama hipotenusa Esta es la hipotenusa Entonces Así va a estar Bueno estos son los Elementos que forman a un ángulo Digo un triángulo rectángulo Un triángulo rectángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto Este ángulo mide 90 grados Los Los lados que forman al ángulo de 90 grados es cateto y cateto Y el que une esos dos catetos siempre es la hipotenusa Así que en cuanto a las letras Este C siempre va a ser hipotenusa C siempre va a ser la hipotenusa Y A y B no importa No importa cuáles sean Pero A y B van a ser catetos A y B son catetos Entonces Que nos piden ahorita encontrar Nos piden un cateto o hipotenusa Que nos piden encontrar Que nos piden encontrar Pregunta Cateto o hipotenusa Que nos piden encontrar chicos Cateto o hipotenusa Efectivamente un cateto Por lo tanto Del teorema de Pitágoras Tenemos que despejar un cateto El que sea No importa Hay que despejarlo Vamos a despejar un cateto Entonces Va a poner aquí Despejamos Un cateto Del teorema Entonces Este ¿Qué cateto quieren que despeje? A o B Estos dos son catetos No importa cuáles A o B A o B ¿Y B? Despejamos B Entonces Hay que despejar B de aquí ¿Cómo nos quedaría? B Que no se estorba A ¿Qué operación está haciendo? Sumando ¿Cómo va a pasar? Pues tanto La pasamos del otro lado de la igualdad Con signo menos Ahora Tengo B cuadrada No quiero B cuadrada Quiero B Operación inversa de elevar al cuadrado Acuérdense Operación inversa de la suma Pues es la resta De la multiplicación Es la división Ahora De elevar al cuadrado Pues la raíz cuadrada Entonces Este cuadrado Va a pasar Del otro lado Como raíz cuadrada Y aquí ya nomás Nos va a quedar B Entonces el cuadrado Pasa como raíz cuadrada Del otro lado Vamos a sustituir aquí Entonces Le voy a poner aquí Sustituimos Vean C es la hipotenusa C es la hipotenusa ¿Cuánto vale la hipotenusa? Cinco metros Entonces la hipotenusa Aquí va a ser cinco Cinco C es un cateto Entonces siempre tenemos que conocer un cateto El cateto que conocemos es este Que es tres Entonces Quedan tres Tres Hay no Como hay no Aquí Tres Ahí está Y bueno Hay que simplificar Entonces Esta parte Me quedaría Que es igual Cinco por cinco O sea para elevar cinco al cuadrado Cinco por cinco Veinticinco Menos Tres por tres Para elevar el tres al cuadrado Nueve Y pues bueno Hacemos veinticinco menos nueve Lo cual nos da dieciséis Entonces la parte de aquí adentro Nos queda dieciséis Sacamos la base cuadrada de dieciséis Y la base cuadrada de dieciséis Es cuatro Cuatro por cuatro Nos dan dieciséis Por lo tanto Ve Vale cuatro metros Entonces Esa sería la La respuesta correcta Ve Es igual A cuatro Metros Entonces ¿Dónde están las respuestas? Entonces sería el inciso B Sería este El inciso B La respuesta correcta ¿Alguna duda de éste? Entonces acuérdense del teorema de Pitágoras Ahí sí se lo tienen que aprender No hay de que sustituir la respuesta Y a ver que me sale Acuérdense Tengo un ángulo de noventa grados Y los Los lados Que forman ese ángulo de noventa grados Siempre son los catetos La que los une O la inclinada Va a ser la hipotenusa La hipotenusa Siempre es C Y los catetos No importa Qué nombre les dé Uno es A Y el otro es B Pero no importa Si este es A Este es B O este es B Y este es C No importa el lado Bueno Vamos a pasar al que sigue Que es el 15 Dice El diámetro de una moneda circular de cobre Es de 3.1 centímetros ¿Cuánto mide su área? Bueno También Estas son fórmulas que ya se tienen que superaprender El área de ¿Qué cosa tiene diámetro? Pues nada más Este Una circunferencia Ah bueno Aquí me están diciendo circular Entonces Vamos a sacar el área De una circunferencia También es una fórmula Súper famosa Que creo que está bien aquí Y por vario al cuadrado Entonces El área de un círculo Y por vario al cuadrado Ahora ¿Cuáles son los elementos De una De un círculo? Ah pues me voy a buscar una imagen Porque Nos dan el diámetro No nos dan el radio Entonces A ver Ok Ok Vean El diámetro Es todo esto Es la línea que atraviesa por el centro Y va de un punto de la circunferencia A otro punto Que pasa por el centro El radio va del centro Hacia un punto de la circunferencia Nada más es la mitad Se dan cuenta El radio Es la mitad Del diámetro O el diámetro Es dos veces El radio Un segmento Es Un segmento Es Este es un segmento De recta Es una recta Que corta Dos puntos De la circunferencia Entonces Aquí por corta Y acá también Cualquiera Dos puntos De la circunferencia Sin pasar por el centro Entonces Esa es la cuerda La tangente Es una línea Que toca Un solo punto De la circunferencia Esta la toca por fuera Y el arco Es Pues también Es la Es una parte del perímetro Que comprende De un punto a otro Y todo 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 Es el perímetro Esta nada sería como un segmento Una parte de un perímetro Y el área es todo Entonces Está interesante Esta Cuerva Es muy complicado Dentro Radiodiámetro Arco Ahí Les voy a poner Esta imagen Entonces Esto Lo voy a poner Oye Entonces Para Estar en cuenta Las partes De la circunferencia Entonces Si se dan cuenta Ahorita El valor Que me dan En el problema Es el diámetro Nos dicen Que el diámetro Es 3.1 centímetros Entonces El diámetro Es todo Para yo sustituir Aquí en la fórmula Lo que me piden Es el barrio Que si me dan El diámetro Que tengo que hacer Para obtener el barrio Dividirlo entre dos Entonces Voy a poner aquí Dividimos Dividimos Entre dos El diámetro Para obtener El barrio Entonces Este El diámetro Es de 3.1 Así Estaríamos Haciendo 3.1 Entre dos Para poner así Entre dos Si hacemos eso Queda 1.55 1.55 Este Si esto Tiene centímetros A la hora A la hora De que lo dividimos Entre dos Nos siguen quedando Centímetros Entonces Este 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 ya es el radio Sale Entonces aquí Lo voy a poner Lo mejor abajo Va a poner R De radio O R Igual A Igual A 1.55 Centímetros Y vamos a sustituir Este valor Aquí En la fórmula Sustitu Entonces Vamos a sustituir Aquí Pi La mayoría De las calculadoras Ya trae el valor Ajá Entonces Este Pero bueno De todas formas Por cualquier cosa Pues ya saben Que Pi Vale 3.14 16 Por si A la Creo que ustedes No los dejan sacar Calculador La verdad Queda la sencilla Creo Bueno 3.14 16 Por el radio Al cuadrado Entonces Aquí está R Vamos a sustituir Por 1.55 Y hacemos La operación Nos quedaría Bueno 1.55 De una vez Lo elevo Al cuadrado Esto Por 3.14 16 Me da 7.54 44 76 Le voy a poner 7.54 Aquí Este Este lo tengo Como centímetros Aquí no Puse las unidades Cuando los centímetros Se elevan al cuadrado Pues aquí Que me quedan Centímetros cuadrados Centímetros cuadrados Entonces Este es el resultado Vamos a ver Que La primera La primera No es La segunda Tampoco Sería la tercera ¿No? 7476 Por redondeo Pues sería esta La respuesta Comacta De esta Alguna duda Vamos a ver Si alcanzamos A hacer otro Ya para ya Dejarle Voy a ver Si Bueno Vamos a ver Si alcanzamos A hacer el que sigue Sí En un triángulo Rectángulo ¿Cómo se denomina A la siguiente Relación? Esto es Trigonometría Esto es Trigonometría Vamos a A ver Las definiciones De todas Las funciones Trigonometricas Para ver Esta parte Con respecto Al triángulo Rectángulo ¿No? Que vimos acá En trigonometría Este Bueno Para empezar La trigonometría Solamente Principalmente Se aplica A triángulos Rectángulos Y no Tengo un triángulo Rectángulo No se aplica La trigonometría En un triángulo Rectángulo Implica mucho El ángulo Rectángulo Implica mucho El ¿Qué? El ángulo Que yo esté Observando Dependiendo Del ángulo Que yo observe Voy a tener Estas definiciones Y aquí Por ejemplo Yo quiero Observar Este ángulo No ¿Verdad? Siento que quiero Moverse Este Que no se vea Ok Y aquí lo que En mi triángulo Rectángulo Lo que yo estoy Observando Es este ángulo Porque puedo Observar Este No tiene caso Que observe Este porque Este ya sé Cuánto vale Vale 90 grados Entonces Este es el ángulo Que yo estoy Que voy a estar Observando Repito Y El que me interesa Conocer es este Va a cambiar Todo Bueno Para este ángulo ¿Cómo se llama? Aquí Y la hipotenusa Va a seguir siendo La hipotenusa ¿Se acuerdan que les dije Que la hipotenusa Siempre era la línea Que unía Esto Entonces Aquí Vamos a seguir teniendo La hipotenusa Esa no cambia Desde el teorema De Pitágoras ¿Qué pasa ahora Con los catetos? Pues ahora Los catetos Si van a tener nombre Dependiendo del ángulo Que yo analice Este cateto De acá Se le va a llamar Cateto Opuesto Entonces Este 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 de aquí Va a ser cateto Opuesto ¿Por qué? Porque está Enfrente Del ángulo Que yo estoy estudiando Y El ángulo Que está al lado Como ya lo vimos Como los ángulos Adyacentes Que estábamos De ver ahorita El ángulo Que está al lado Va a ser el Adyacente Recuerden Ahorita La definición Que tuvimos Con Que vimos Este Ángulos Adyacentes Son aquellos Que comparten Un vértice En común Aquí Adyacentes Está uno Al lado Del otro Entonces Esto es ángulo Pero para catetos Pues es lo mismo ¿Cuál es el cateto Que está al lado De este ángulo? Pues este Entonces Para este ángulo Este es el cateto Adyacente Y este es el cateto Opuesto Si yo estudie Este ángulo Se van a cambiar Este va a ser el opuesto Y este es el adyacente Pero bueno Entonces Dependiendo del ángulo Que yo observe Van a Presentarse Pues las tres razones Las tres razones Trigonométricas Ya se lo saben Son seno 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 de Perdón En inglés Es que no me la detecta Porque la puse en español Bueno Seno del ángulo Seno del ángulo Así está definido La función seno Seno del ángulo Es cateto opuesto Entre hipotenusa Entonces el seno Así está definido Es cateto Opuesto Entre hipotenusa Ahora Este es el seno Vamos a ver el coseno El coseno es al revés Entonces Este sería Este El seno Sería el cateto opuesto Sería este cateto Entre la hipotenusa Ahora El coseno El coseno Es con el cateto Adyacente Entonces Aquí Vamos a cambiar El cateto Adyacente Entre hipotenusa Y la última Control B La que nos falta Es la tangente Y la La tangente Es cateto A Cateto Así Cateto opuesto Entre cateto Adyacente Entonces Este Ajá Ajá Apuesto Entre adyacente Entonces Aprendanse Estas definiciones Y Que cateto Es el que está Para un determinado Ángulo Que cateto Es el que se va a estar Utilizando La hipotenusa Pues es la misma Desde el teorema De Pitágoras Pero en trigonometría Aunque siguen siendo catetos Uno ya es opuesto Y otro Es adyacente Entonces Pues bueno Tenemos estos Estas son las principales Ahora Las inversas Este Entonces Bueno La función seno Lo inversa Es la cosecante Este Bueno Pero aquí El cateto Adyacente Entre hipotenusa Ya lo pueden observar Que el cateto Adyacente Entre hipotenusa Es el coseno Entonces Desde aquí La respuesta Es el coseno Ya para no hacerlo Tanto bola La tangente Pues no es Porque es este Cateto Opuesto Entre adyacente El seno Es opuesto Entre hipotenusa Y por ejemplo La La Ajá La función seno Su Inversa O su función Opuesta Es la cosecante Entonces Desde aquí No Contra el z Mejor acá A ver si me deja insertar otra No No me va a dejar insertar Aquí Entonces La 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 opuesta De la función seno Es la Este Cosecante C Es eso También es del ángulo De teta Un ángulo Y Y como se obtiene Pues es lo mismo Pero volteado Entonces En este caso Va a ser La hipotenusa Entre el cateto Opuesto Lo mismo Aquí Para la Coseno Su inversa Es la Es la Secante Secante Del ángulo Y lo mismo Va a ser la inversa Bueno Volteamos todo Entonces Esto es igual A Hipotenusa Entre cateto Adyacente Y Y lo mismo Para la Tangente La inversa Es la Cotangente Cota La Cotangente Y también Se cambia Y aquí Nos quedaría Cateto Adyacente Entre cateto Compuesto Teto Opuesto Entonces Bueno Como verán Pues no se tienen que aprender Como las seis Con que se aprendan Tres Las tres primeras Pues ya de ahí Nada más las voltean Y se obtiene La Conceba la inversa Entonces Pues no No se aprendan Todos Nada más De las cosas Es importante Que las conozcan Pero Este Pues no 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 se aprendan Todos No se saturen Tanto de información Que va a ser demasiado Apréndanse Pues Lo mínimo Y como ya lo hemos estado Haciendo Este Hay que hacer La solución ¿No? Hay que Utilizar el hecho De que nos van a dar Las respuestas Para Para que no carguen Tanto su cerebro Y entonces Si no van a terminar Con un dolor Ante cabeza Entonces Si ustedes Usan las respuestas Este Si ustedes Usan las respuestas Entonces Van a poder Este Van a poder Sustituir Esa respuesta En la ecuación Y El caso es pasar ¿No? El como Pues El caso es pasar Entonces Ustedes pueden aplicar Esa parte Y les va a facilitar Mucho La solución De De los problemas Pues vamos a dejarlo Hasta aquí chicos Nos quedamos Este Nada más nos queda Una sesión Hay que Meterle turbo Aquí a la clase Y este Pues todavía Nos quedan Varias preguntas 17 18 19 20 Ahí todavía Nos quedan Bueno Son grandes Por las gráficas Este Pero bueno Pues ya este A ver que tanto Le avanzamos La siguiente clase Bueno Pues que tengan Un bonito día chicos Y nos vemos Dentro de ocho días Hasta luego Mis Buen día Gracias Igualmente Bye Entonces En la semana Que me desbloqueé De mi Facebook ¿Le envío un mensaje Para que me envíe Estos archivos? Este Mira Si no te quieres esperar Hasta que te desbloqueen Tu Facebook Envíame Este No tienes mi correo ¿Verdad? ¿O tienes este correo? O No puedes tener este correo Porque me metí Con un correo De la cuenta De Gmail Ah Bueno Envío mi correo Aquí en el chat Y puedes revisar El chat ¿Verdad? Si Ahí pongo Ahí me va a enviar El correo ¿Usted? No Te pongo mi correo Te pongo mi correo Y me envías Un mensaje Y ahí A ese correo Te envío Te envío Los archivos Va 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 Muchísimas gracias De todas formas En la semana Publico El link Para que Yo creo que voy a hacer Un canal privado En YouTube O voy a hacer Un Este ¿Cómo se llama? Sí Una lista privada Para subir estos videos Y que también Los puedan consultar Va Muchísimas gracias Maestra No 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 No